Ahora le pregunto a Gonzalo Colqués un artículo suyo que me pareció muy interesante y digamos inquietante en algún sentido. Hace una valoración o una evaluación del concepto de vivir bien. Dice Chávez, un primer momento muy fuerte, muy potente, y un segundo que habla de un decaimiento y que entre la retórica del vivir bien y su puesta implacita de la vida real, para decir a políticas públicas y generación de vida cotidiana, etc. Eso no está pasando tanto. ¿Cuáles son los criterios, las ideas centrales de este planteamiento? Los primeros que hablan de la vida real son los primeros primeros, que siguen las personas, los primeros 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 primeros. Gracias. 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 Thank you, y una persona de los que estábamos, experiencia en la escena de2. Porque la cosa es muy bien. Y laда es muy bien. Así que se brilla a una escena de 2 años. No es muy bien. No está bien, no está bien. No está bien. Cuando sea muy bien, ahora eres muy bien, no eres exclusivo con el escena de 4 años. ¿A qué es lo que pasa? Por eso, por ejemplo, ya tiene que tener un compasado de lo que resulta. Porque es lo que hace mucho que sea. Lo que hay en la noche cuando riega a las personas que hay a una persona que es lo que está haciendo. Que lo que se nota, lo que se nota, lo que dice, lo que se nota. Por supuesto, con eso sin asistir, la luz es la luz de la luz que se nota. O que se nota. Es el momento que hay que ver con amor. Justamente, la primera vez, es que la siguiente vez que se acercan a sus problemas de los problemas y que la siguiente vez, que no tienen los problemas, no tienen los riesgos de necesidad que podemos hacerse de las personas en las que no tenemos conectados a las personas y a las que también hemos de hacerse de las personas. Porque en el momento es que atrevemos el tratamiento de las personas que nos ayudará, .- .- .- .- .- Pero esto es traducido en términos de composición étnico, cultural, social, que es en el desgrosso, no en el desgrosso. Al contrario a ese punto de equilibrio al que tú te refieres, lo que amenaza el corazón mismo de la reforma constitucional de 2009, que es la plurinacionalidad, es decir, el negocio es muy fuerte, el mercado parece que le gana a los mejores deseos a los ambientalistas más extremos, que viven en el primer mundo y que no tienen una conciencia fulgosa y que saben que se han depredado el medio ambiente con ellos. Y por lo tanto ahora empiezan a caminar sobre sus propios pasos hacia atrás para decir, bueno, reconstruyamos este mundo del Estado. Pero a mí me preocupa en términos de cuánta significación en el tiempo inmediato va a tener el hecho de que sea un país definido como Estado plurinacional, considerando que hay pueblos indígenas y que sus poblaciones mínimas han sido varios desde hace unos días que estamos a discutir un tierra que hay peligro de un estéril de homicidio, de una autoeliminación por falta de presencia, por indefensión, por debilitamiento. Entonces, en esa medida que hay que hacer de pensar para reembolsar el concepto de los individuos, es decir, por fin. de eso que tendrán que se reembolsar a la gente, no tengo nada de eso en el tiempo. Y que tienen bastante problemas, es que nosotros estamos a punto de ir a buscar y no estar en fomento a esta gente a vivir en la cultura. Bona noticia la experiencia, en la situación también de la vida. En Vrg, también ahí tenemos que tener los espectadores de la asignación, en el momento de ser desiliezo de los individuos de los Estados Unidos. Porque nosotros la reembolsa tiene en la gemeinsam. Sobre este faible tener, en el momento de que hacemos lo mismo, pero por la fecha, nosotros ponemos lo que se tiene. ... por mi país cuando es muy bonita y son una mejor. La que se pide es que no es un país ja lo que supone que es su capital, es un país que no es un país que es un país que es un país de capital y no es un país que está pasando, no es un país que está pasando por eso. Es un país que no es un país que está pasando y ocurre. por ejemplo, en el mundo. No escucho esto. No saco de peso sí. Sí, pero no saco de peso. No saco de peso. Pero es lo mismo que hay que tenerlo. Si, entonces, lo digo, lo amo. Justo. O sea, yo era un socio, yo era un socio que me dijo que no se lo hacía en este punto. Yo era un socio que me dijo que no lo tenía. Un socio que me dijo que no se lo había. No está en este punto. Él es no lo mismo. Él es un socio que nosAN Tá. Pero un juego y el equipo ya no sé. Supongo que no hay otro sueño. A esta situación que me gusta la intersección y a la paz de Dios. El desafío de ser diverso es la que realmente es muy grande. El desafío de ser diverso es la que realmente es muy grande. El desafío de ser diverso es la que realmente es muy grande. El desafío de ser diverso es la que realmente es muy grande. El desafío de ser diverso es la que realmente es muy grande. El desafío de ser diverso es la que realmente es muy grande. El desafío de ser diverso es la que realmente es muy grande. El desafío de ser diverso es la que realmente es muy grande. El desafío de ser diverso es la que realmente es muy grande. El desafío de ser diverso es la que realmente es muy grande. El desafío de ser diverso es la que realmente es muy grande. El desafío de ser diverso es la que realmente es muy grande. El desafío de ser diverso es la que realmente es muy grande. El desafío de ser diverso es el desafío de ser diverso. El desafío de ser diverso es el desafío de ser diverso. El desafío de ser diverso es el desafío de ser diverso. El desafío de ser diverso es el desafío de ser diverso. El desafío de ser diverso es el desafío de ser diverso. El desafío de ser diverso es el desafío de ser diverso. El desafío de ser diverso es el desafío de ser diverso. No es el segundo. No es el segundo. Y es el segundo. Gracias. El primero que hay en el sistema. Podéis decir que en el sistema, laらいatización, la gente sería más difícil, la gente, las que nos encontramos, la gente, las que nos encontramos, las que nos encontramos, la gente, las que nos encontramos, Y es que, las que nos encontramos, la gente es el segundo. Ojalá, has publicado junto con el rating para este mensaje, tiene ese sentido que tiene un título sugestivo para mí. Segunda reforma agraria y aquí está lo que presta una estudio que incomoda. ¿Por qué incomoda? Es decir, te veo. ¿Eso que incomoda? Me dice que no me ha dado mucho más. Porque es que no me ha dado mucho más. El que me ha dado mucho, el que me ha dado mucho más, 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 si me ha dado mucho más, que me ha dado mucho más. Me ha dado mucho más, que me ha dado mucho más. Me ha dado mucho más para que me haya enseñado. Es decir, ¿sí? Está bien. Me ha dado mucho más. Tal vez más. Muy bien. Te veo que yo solo quiero a mi parte, por qué me ha dado mucho más. Te veo que yo, que yo no puedo creer mucho mal. Yo no puedo creer mucho más, que yo lo hago mucho más. y se puede tener que tenerla en la mesa. Ya, este es el sistema. ¿Qué es eso? Otra vez, por la parte de la semana que nos vemos, se van a la vez que nos vemos, se van a dar un clic en la zona. Se van a dar un clic en el canal. Se van a dar un clic en el botón. No, 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 no. Pero, no, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. También nos lleva cada una, por lo menos, por uno de los que nos decimos. Pero si lo hagan aquí, el empleador, el empleador, el empleador, el empleador y el empleador, Esto es muy importante. Para la mayoría de ellos, no es el medio de los dos, para la mayoría de las dos camiones que nos darán a la extensión de los dos, para la mejora, y sin embargo nos damos de hecho con el a crispéis. Y eso también es el lento de lo mejor. Es decir, está en algún momento. para poder explorar la ciencia ilusionaria para la ciencia clínica. Pero están ciencia en el programa de la Ciencia, que significa que hay más trabajo que la existencia de construcción y el programas que se comunica. Así es que yo me acuerdo que la gestión social que me murió de la Ciencia en México. Esta vez me he cambiado y me he cambiado porque Yo era director del INBA, desde el canal de Dios, previa a la ley, ¿no es cierto? Durante ya la primera parte de la ejecución, ¿no es cierto? Sí, en la ley. Es un apellido referencial, no me acordaba de la ejecución. No, no lo sé. Sí. 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 No, no, sí, no. No, no, sí, no. No, 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 no. Yo ya estaba enwrites a nivel de la ejecución. No, no, no. No, no. Just pelot, no. Lo primero le digo, no. No, no. Lo primero le digo. No. No, yo también. Lo primero también. Es decir, no, no, no. No, no, no. No, no. Lo primero es mayor. Lo primero es mayor. Es decir, señor presidente, por supuesto. Muchas felicidades. Es un gran beneficio que nos van a ayudar. Es un gran beneficio que nos va a ayudar. ¿Qué cambio cualitativo ha generado la Ley de Reconvención del 2006? El resultado. Ya tenemos dos años. Haciendo. 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 Eso tiene que ser un gran beneficio. Si. Haciendo que el país es un gran beneficio. Haciendo que no se cuente el mundo. ¿Qué futuro tenemos con unos indígenas, campesinos y vecinos indígenas que están teniendo a ser indígenas centrales. ¿Qué pasa con el mundo rural boliviano? Que es el mundo que explica nuestras cualidades como países biodiversos. Sí. No, 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 no. No, 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 no. Así que más o menos o menos solo ellos son un granete de ciud quarter de acá. El mundo rural boliviano hace unas palabras muy especiales. Quelen ser mejor que podría ser Joan Abraham. Pero no tiene que haber sido un gran caso de que no se quede la gente en el mundo. Es un gran caso para el que ha hecho. Es un gran caso. Es un gran caso. Es un gran caso. Es un gran caso. Es una estructura inmediata si se sigue en el mundo. Sí, es un gran caso. Pero hay muchas empresas menos ricas. Pero no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada que se le sea que hay otras personas. y también se puede hacer un poco más de un poco más de un poco más de un poco más de un poco más. � de distancia de la tierra como un gallo y a sus espaldas. Pero ahora lo que ahora tienes es suministros de la tierra que hay en contra. Y lo que tienes que hacer es nuestra caja. Es decir, pién que tiene que estar cerca. Y lo que hay aquí tienes que hacer. No, no, no. Pero la tierra de cabeza está en el mundo. Porque eso es justamente un problema. Lo que te voy a hacer es que se lleven en el mundo. Pero lo que hago es que se lleven en la tierra. En el fondo, estás planteando algo muy complicado para el futuro político y para el proyecto político de Morales, ¿no? Porque el vaciamiento de la campesina indígena de sus áreas, de sus habitantes naturales, que le dan sentido como sujeto histórico y que potencian los movimientos sociales y, por lo tanto, la construcción de este proceso puede terminar convirtiéndose en un progresivo proceso de desideologización, de vaciamiento, que ya hemos vivido en décadas pasadas con la ciencia del poder, la democracia para que haya en el liberalismo. Y eso es muy riesgoso. Y eso es muy riesgoso. Y eso es muy riesgoso. Y es muy riesgoso. Y eso es muy riesgoso. Y eso es muy riesgoso. Y es muy riesgoso. Es un ejemplo, los estudios y 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 los estudios. ¿Lo respondió? ¿Qué es la explicación de eso? Es el propio espacio. Es un espacio para los estudios. En el año pasado, no se encuentran en los estudios y los estudios y los estudios en el lugar donde se encuentran. y es otro elemento de la carrera que pasa con el este punto de vista. Como проблемы, y si hacemos el punto del punto de vista, no hay mucha mucha gente como relativa. Vamos a dar en cuenta, eso lo que pasa con otra. Por ejemplo, es el punto en el centro de la gente. Nuestro clave es una serie de cosas que nos han desarrollado. Lo que vi hemos de estudiado, es algo que nos han desarrollado. Un rellazamiento. Un rellazamiento. Un rellazamiento. Un rellazamiento.